La calidad y la excelencia de los establecimientos turísticos andaluces son dos de las principales motivaciones de los turistas extranjeros a la hora de elegir la comunidad andaluza como destino de sus vacaciones. Por este motivo, el consejero de Turismo y Comercio en Funciones, Luciano Alonso, acaba de hacer entrega del distintivo de calidad turística SICTEC a un total de 26 empresas y servicios de la costa del sol occidental. Y es que, tal y como quedó de manifiesto en la pasada edición de Fitur, Andalucía se ha propuesto el reto de incrementar el número de turistas extranjeros en un 5% y para ello se ha diseñado una amplia estrategia de promoción internacional. El día 17 volvemos a Berlín y lo hacemos de la mano de un grupo, el TSS, que hace su congreso. Más de 2.700 agencias de viaje que no solo conforman la respuesta a Alemania, sino además de todo Centro Europa. Por tanto, volvemos a Alemania para hacer hincapié en que tenemos una oferta extraordinariamente diversificadora. En este sentido, Luciano Alonso ha querido señalar el concepto de innovación como vía para seguir mejorando la calidad turística en la comunidad. El Andalucía tiene que ser un motor de cambio junto con las universidades para que la innovación, el desarrollo y la inteligencia se pongan al servicio del sistema productivo. No puede decaer. Hay que crear tendencias. Si no se crea tendencias, no se es líder. Si no se crean tendencias, se copian. Y si se copian, seremos siempre segundones. Por tanto, desde el convencimiento de la necesidad de potenciar extraordinariamente los laboratorios de inteligencia turística, apostaremos en esta legislatura para comenzar fundamentalmente por esos laboratorios y también en la conexión con la universidad. Otro de los elementos destacados por el Consejero de Turismo y Comercio en Funciones para incrementar la calidad en los establecimientos ha sido la recalificación de la planta hotelera. Queremos proponer también al Gobierno de España que siga apostando por el cualifica que ha desaparecido de los presupuestos generales del Estado. Tiene que volver el cualifica para hacerlo de la mano con los ayuntamientos, con la Junta de Andalucía y con el Gobierno Central y con los empresarios. Una apuesta decidida por la recalificación de productos maduros que son Costa del Sol y algunos más en Andalucía. Y también en esa apuesta queremos la recalificación de la planta hotelera. Finalmente, Alonso ha querido detenerse en los últimos datos de empleo turístico que han supuesto un aumento de 21.000 empleos fijos durante enero y febrero de 2015.